Hola, soy Ramón Arroyo de Los Secretos. A propósito del Día Internacional del Alzheimer, me han hablado de un proyecto muy bonito que se llama Música para despertar. Es una terapia que mediante la música estimula el cerebro de los enfermos de Alzheimer porque muchas veces, aunque no recuerden gran parte de su vida, recuerdan perfectamente las melodías y las letras de las canciones que escucharon a lo largo de su vida. Esto va acompañando un libro que se llama El hilo de Ariana, de José Ángel Lucena, que cuenta historias al respecto, cuyos fondos también van destinados a este proyecto. Os pido que apoyéis esta iniciativa porque siempre hay que apoyar cualquier iniciativa que haga que la vida de las personas sea mejor.